Dejante de la mano a la persona que quiere seguir bailando con Megafiesta Dejante de la mano, tú, dejante de la mano, dejante de la mano arriba Ya llegó el momento de presentar esta canción Enclamó su original el patrón de la cumbia de San Juanana Ulises Meira, recordando bolsitos Que en el escenario Megafiesta Perú, Perú, Perú Ya no quiero volver a enamorarme Ya no quiero saber más del amor Porque yo tuve un amor apasionado Que por confiado en otros brazos se fue Porque yo tuve un amor apasionado Que por confiado en otros brazos se fue La familia Rivera Mi vida solo ha habido tristeza Mi vida solo ha habido dolor Porque cuando yo me sentí enamorado Rápidamente se burlaban de mi amor Porque cuando yo me sentí enamorado Rápidamente se burlaban de mi amor Tomaré toda esta noche Para así poder olvidar Todos esos malos recuerdos Que hasta hoy me hacen llorar Tomaré toda esta noche Para así poder olvidar Todos esos malos recuerdos Que hasta hoy me hacen llorar Con la mano Con la mano su arriba Levanten a una sola palma Su río en las palmas Que suene Sabi Producciones Paulito Fernández Ámbar Producciones Alberto Melgarejo Feliz año nuevo Para mi amigo Miguel Roma Music Roma Music Eso Si, 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 si Algo por otra vez Una linda mujer Ay de su hermosura Y de su inocencia Poquita sabor a piel No pensaba ser feliz No hay nada obvia que el amor Pero era muy falsa Igual que sus palabras El viento se la llevó Todo se llevó el viento Sus palabras, sus promesas Y se fue con él Porque el otro se marchó Eres de mi cariño Bacándome con traición Por la longitud de mí En brazos de otro amor Eres de mi cariño Bacándome con traición Por la longitud de mí En brazos de otro amor Pero si recordarás Y nunca lo cambiarás Que yo te enseñé a amar Robert Innocencial Pero si recordarás Y nunca lo cambiarás Que yo te enseñé a amar Robert Innocencial Con la mano su rima Levanten la mano La palma, la palma, la palma 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 Yo estoy buscando un amor Que me quiera de verdad Que me ame Pero que me entregue su corazón Solo a mí Solo a mí Solo a mí, nada más Arriba la mancha Más ola Levanten la mano Con la mano su río Levanten tu mano Arriba su río Estoy buscando, buscando Un amorcito que se fue Estoy luchando, luchando Para encontrarte chiquita Estoy buscando, buscando Un amorcito que se fue Estoy luchando, luchando Para encontrarte chiquita Por tu cariño de sufrir Por tu cariño de llorar Si no te encuentro chiquita Es la pena me va a matar Ayer bien que te encuentre Te amarraré en mi manito Con un seguro chiquita El seguro de nuestro amor Ayer bien que te encuentre Te amarraré en mi manito Con un seguro chiquita El seguro de nuestro amor Ayer bien que te encuentre Te amarraré en mi manito Con un seguro chiquita El seguro de nuestro amor Hay el día que te encuentre Te amarraré en mi manito Con un seguro chiquita El seguro de nuestro amor ¡Venga, fiesta! ¡Muy bien! Dicen que el amo Tienes son mentirosas